Sobraron las palabras, nos atrapó la seducción Con solo una mirada, sabíamos a la intención Me la acerqué, le pregunté, ¿quiere bailar? Me dijo yes, me la llevé a otro lugar Y me entra en el pase Y al igual de ella también Ahora me llama pa' otra cita Y sé que ella necesita Que le haga un par de cositas De esa mala mala que la pone bien loquita y no Por eso llama pa' otra cita más Y sé que ella necesita Que le haga un par de cositas De esa mala mala que la pone bien loquita y sé Que quiero volver a tenerla en mi cama Semi desnuda, llena de ganas Pidiéndome que le haga el amor El amor